Las Talas prepara su feria de otoño para mañana. Las Talas prepara su remate de otoño con una oferta de más de 300 cabezas de las razas Brangus, Brahman y Brafford. Se podrán adquirir 40 terneros y vaquillas, productos de F y B, 100 toros y 200 terneros y terneras con genética de punta, dirigidos a productores de reproductores y productores comerciales. La cita está marcada para las 13 horas en los jardines de la rematadora El Rodeo S.A. en Mariano Roque Alonso, mientras que la transmisión se realizará por las pantallas de Canal Pro. Este es nuestro remate de otoño. Estamos vendiendo toros, como siempre, son 140 de las razas Brangus y Brafford. Y también una oferta especial en este remate, que son unas terneras y vaquillas, todos productos de embriones, de fertilización in vitro. Que salen también a venta y ya están en preoferta en la página del rodeo.com.pidr. ¿Qué características tienen estos animales? Bueno, estos animales son genéticas de punta para productores de reproductores y también para productores comerciales. Y bueno, son todos ya estrictamente seleccionados desde la inseminación o desde la creación de estos embriones. Ya seleccionados por líneas genéticas que son probadas y también con el fin de que nuestros clientes sigan produciendo cada vez mejores terneros y mejores reproductores en cibre. Previamente al remate, se realizará una charla con el doctor Claudio Fioretti, reconocido genetista argentino, que disertará sobre la raza Brahman, sus derivados y sus aportes en los subtrópicos. El remate va a ser en la propiedad del rodeo, Mariano Roca Alonso, en los jardines, ahí en el ruedo nuevo. Y previo al remate, bueno, tenemos una charla del doctor, del PhD Claudio Fioretti, que es un reconocido genetista argentino, formado en Estados Unidos. Y va a hablar sobre el Brahman y sus derivados, que son el Brangus y el Bráfor, y también todas sus bondades y, bueno, todo lo que tienen para ofrecer aquí en el subtrópico y en todo nuestro clima aquí de Paraguay. Muy interesante va a ser esa disertación. Después tenemos un almuerzo y después el remate va a arrancar a la una de la tarde. Con relación al financiamiento, la rematadora El Rodeo ofrece 12 cuotas sin intereses y condiciones especiales por pagos al contado. Las vaquillas se encuentran en pre-oferta hasta una hora antes del remate, con un 5% de descuento.